... el pitlane, esto sin lugar a dudas ya es el fin de las opciones del piloto canadiense de RP de hacerse con el título, veremos que ocurre... Bueno pues... Parece que se queja de la rueda delantera derecha, bien pues el canadiense que yo creo que... Aquí dice adiós, dice adiós definitivamente al título, Nicolo Esquiro es el virtual vencedor porque después de esta parada no acabo de entender muy bien que es lo que ha pasado. Esto es algo más mental que realmente le pasase algo al coche y si la situación entre ambos ya era muy tensa antes de esta carrera, algo me dice que esa primera curva que han afrontado los dos pilotos de RP no va a ayudar en modo alguno a que esa situación, esa relación entre ambos se suavice. Facu Regalia ya que con menos de dos minutos sigue en primera posición, parece que el argentino puede redondear un fin de semana prácticamente perfecto. Así es, Facu Regalia se encamina a efectuar el primer doblete de la temporada, podría lograr la tercera victoria hoy aquí en el circuito de Cataluña... Y Nicolo Esquiro que se mantiene en cuarta posición, hasta hoy segundo de la general y prácticamente virtual ganador del título si no le pasa algo de aquí a final de carrera. Estamos ya en el último giro, último paso por la línea de meta. Facu Regalia que encara ya la última vuelta en primera posición con Ed Jones a una cierta distancia, algo más de dos segundos. Y Alex Riberas cómodamente instalado ahí en tercera posición. Extraordinario el rendimiento del piloto catalán Alex Riberas que había partido desde la sexta posición de la parrilla de salida. Un Alex Riberas que ayer ya subió al podio, ya finalizó en tercer lugar y que hoy va camino de repetir aquel resultado. Vemos ahí a Nicolo Esquiro trazando una de las curvas. Es ya el virtual vencedor de este campeonato. Realmente ha sido un campeonato muy disputado, muy emocionante, sobre todo por la excelente remontada que ha efectuado este piloto italiano que había ganado las dos carreras de Monza. Y después de aquel doblete ya realmente insufló muchísima presión, le metió muchísima presión a Gianmarco Raimondo que no ha podido superarla aquí en el circuito de Cataluña. Nicolo Esquiro a punto de tomar el relevo del campeón del pasado año que fue Alex Fontana. Un piloto suizo que cuajó también una temporada realmente brillante el año pasado. Facu Regalia ya afrontando los últimos metros de la que puede ser su tercera victoria de la temporada aquí en el F3 Open. Detrás de Facu Regalia, Ed Jones y el equipo de Adrián Campos que va a hacer doblete gracias a Facu Regalia. Encarando ya la recta de llegada, atención, victoria para el argentino Facu Regalia cuando hay un coche ahí que está detenido en mitad de la curva. Facu Regalia que se lleva la victoria, segunda posición para Ed Jones, tercero Alex Riberas. Tercera posición para Alex Riberas, así pues por segunda jornada consecutiva va a subir al podio Alex Riberas cuando atención acabamos de ver ahí. Es Esquiro, yo diría que es Raimondo el que está parado. Vamos a ver porque el coche de Esquiro a pesar de ese impacto ha conseguido atravesar la línea de meta. Tercera, perdón, cuarta posición para Esquiro. No sé si es el coche de Raimondo el que está detenido en la curva, no hemos podido verlo. Pero Fabio Pampado que es el principal responsable de RP Motorsport no parece especialmente contento. Y ahí vemos que hace gestos ostensibles de que si es Raimondo el que se ha quedado detenido en la entrada en línea de meta, sin lugar a dudas es una maniobra muy peligrosa y lamentamos que Raimondo, si era realmente él, haya tomado esa decisión de no intentar exactamente no sé el qué, de dejar fuera de carrera a Esquiro. La verdad es que es una auténtica pena. Aquí vemos repetida esa maniobra como Esquiro colisionaba con... Yo diría que es Raimondo. Sí, sí, es Raimondo. Sí, es Raimondo. Sí, es Raimondo. Tenemos ahí el casco. Sí, sí, es Raimondo ahí en mitad de la pista. Yo, la Mendoza, Raimondo ha hecho una temporada muy brillante, pero creo que eso no le ayuda en absoluto. Bueno, y aquí vemos la incredulidad en el seno del propio equipo RP, porque había entrado en el pit. Bueno, aquí vemos la clasificación de la carrera, Toni. Bueno, Facu Recale, vencedor, Eduard John segundo, Alex Rivera tercero. Estos tres pilotos subirán al podio. El otro español mejor clasificado ha sido Moisés Oriano, que ha cuajado una muy buena actuación. Moisés Oriano ha sido el piloto más rápido dentro de los... El vencedor dentro del grupo de pilotos que participan con un Dallara F308, es decir, los que toman parte en la copa. Y ahí vemos el resto de la clasificación. Y estamos realmente sorprendidos por el hecho de que Gianmarco Raimondo haya dejado el coche detenido ahí en mitad de la curva. Cuesta trabajo creer que se haya podido quedar de un modo espontáneo detenido justo en ese punto. Nicolo Esquiro, vencedor, campeón de la temporada, campeón del European F3 Open, con cinco puntos de ventaja respecto a Gianmarco Raimondo. Esa era...